La raíz es la clave del fruto. Los problemas que afectan a las personas pueden ser comparados con un árbol. En las regiones más extensas del árbol se encuentran sus ramas, que están conectadas con el tronco principal. El tronco se apoya firmemente bajo la tierra, en las raíces. Si algo le sucede al sistema de las raíces, todo el árbol queda afectado. Veamos un ejemplo de cómo los problemas de las personas son el resultado de raíces afectadas. Betty y Ana tenían algunas circunstancias en común. Ambas estaban casadas con esposos que le eran infieles. Su esposo gastaba más lo que ganaban. Y en uno de ellos honraba a su esposa con dignidad y respeto. Ellas, a su vez, buscaron una forma de manejar este rechazo. Betty era miembro de una iglesia que aceptaba la costumbre de beber alcohol en reuniones sociales y terminó siendo alcohólica. Ana era miembro de una iglesia que prohibía beber alcohol, por lo que cambió la botella por la hamburguesa, que se convirtió en una adicta a la comida. Ambas mujeres de esta forma cayeron en una autoindulgencia excesiva que la llevó a la adicción, cubriendo así el problema de raíz, el rechazo. Ve usted la conexión, ninguna mujer recibiría ayuda si se tratara únicamente el problema de su adicción. Su adicción es una rama que ha brotado de rechazo que sienten. Su adicción no es el origen del problema, es un problema pero no la raíz. Es como cortar una rama o sacar una hoja del árbol. Las ramas y las hojas vuelven a crecer. Si se trata solamente de la adicción, volverá a brotar. El problema tiene que ser solucionado de raíz. El problema va más allá de las adicciones para ambas mujeres. Llega hasta las respuestas que están dando a sus esposos disfuncionales. La clave de su recuperación será la decisión de perdonar a sus esposos y entregar toda su amargura. Resentimiento y juicio Si no hay perdón, nunca serán libres. Quizás consigan un alivio temporario, pero la adicción volverá. Quizás hasta llegue a ser peor. 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 Gracias.